La confluencia de ideas y expresiones sobre los temas de interés social a nivel local se dialogan en un solo lugar. Este es Estación Central, un programa que se transmite de lunes a viernes por la señal de C7 Jalisco. La conductora del programa, Begoña Lomelí, detalló que el objetivo es analizar durante toda la semana un tema social desde varios puntos de vista. Estación Central con un tema social, político, económico, ecológico incluso a la semana visto desde diferentes perspectivas. Así que para que usted conozca el punto de vista de partidos políticos, los lunes, los martes con académicos de diferentes universidades, los miércoles con asociaciones civiles de jóvenes, los jueves con instituciones y asociaciones civiles y cerramos la semana con el punto de vista de los periodistas quienes recogen toda la información semanal y cerramos con ellos los viernes. Begoña Lomelí invita a la ciudadanía en general a no perderse ni un solo día el programa Estación Central. De lunes a viernes los invitamos a sintonizar Estación Central de 4.30 de la tarde hasta las 6 de la tarde a través de la señal 25.1 de C7 Noticias y también a través de Jalisco Radio en el 630 de AM. C7 Noticias.